Buen día mi gente, el día de hoy si tienen una pared como esta que está pintada y luego lo que le quieren dar es material acabado fino o ya puede ser acabado revolineado Lo único que tienen que hacer es pasarle este cepillo, se lo venden en cualquier almacén de ferretería, necesitaremos una radial como esta, la pared estaba pintada, le hemos pasado esto Es necesario que pongamos el puente de unión, lo que conseguiremos con el puente de unión será una buena adherencia a la pared, rodillo y cubeta Como si estuviésemos pintando la pared Y después de esto le damos el motero, el acabado Y le echaremos una llana y una paleta o cuchara Un remolineador Quiero especificar que para remolinear esta pared, lo vamos a tirar a aristas La vamos a hacer directamente, nos vamos a pegar al ladrillo con la primera capa Luego le damos la segunda capa y remolineador Así es señores que vamos allá Para preparar un mortero, lo único que necesitamos es agua, un capazo y ya está El mortero ya viene preparado El mortero ya viene preparado El mortero ya viene preparado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y un trozo de polis pan Se llama esto Esto es para dar fino La madera lo que hace es que vamos a matar Las partes que salen Las vamos A ir Matando Antes de pasar el remolineador Las partes que salen El remoline Se encarga de Emparejarme Las partes que salen Las partes que salen Las partes que salen Las partes que salen Gracias por ver el video. 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 Gracias.